¡Suscríbete al canal! De la saga Gungeon, ¿vale? Nunca he sido muy fan de Enter the Gungeon, aunque sé que es un juegazo y subí bastantes episodios al canal En el que me lo pasé, cuando me lo pasé dejé de jugar, ¿vale? Pero sé que tiene muchísima profundidad, muchísima jugabilidad Y ahora han sacado una especie de secuela o precuela o no sé, yo diría que secuela porque es Exit the Gungeon Y lo que pasa es que el juego ha cambiado mucho por lo que he estado viendo El concepto del juego como que ha cambiado un montón Saludos Solo los más valientes y espabilados llegan tan lejos Mi armazmorrista Puedes enorgullecerte de estar entre ellos Lo malo es que... Parece que... Mierda, le pasó sin querer Disparo, disparo, cada individuo que ha disparado el arma ha debilitado la magia que cimentaba esto Dado tu futuro probable, no te preocupes más del pasado Para sobrevivir tendrás que huir a las bravas Lo que intento decir es que debes... ¡Salir de la armazmorra! No hay tiempo para que vuelvas por donde has venido Te ayudaré lo que pueda, bendiciendo tu arma durante tu ascenso Antes de intentar escapar deberías hablar con Ser Manuel Asegura haber dominado los secretos de la armazmorra Echaré un cable si se lo pides Está por ahí Vale, a ver, os cuento ¿Os acordáis de Enter the Gungeon, no? Que era un roguelike y un bullet hell bastante bien Con muchísima progresión Y muerte permanente, ¿no? Ahora, esto mantiene un poquito la esencia Sigue siendo un bullet hell Pero por lo que he estado viendo en las reseñas de la gente Ha cambiado mucho Era más como un arcade Y no tiene tanta profundidad No tienes que conseguir armas y mejorarlas Sino que la arma creo que te la dan automáticamente Y te dan diferentes con cada piso o algo así Los personajes distintos solo cambian en su pasiva Y como que no hay mucha profundidad al respecto No sé más, ¿vale? Quiero probarla, a ver qué tal Vamos a ver al Ser Manuel este Debe ser este, ¿no? Ah, hola de nuevo ¿No deberías irte? Este sitio es inestable, ¿sabes? Mira, inestable Te ha enviado ella, ¿no? Necesitas que te recuerden cómo dominar las armas, morra Que lo haga yo No, admití el tutorial Venga, vamos a verlo Oh, vaya Allá vamos Vamos al lío Retirémonos a las salas del conocimiento Pues venga, vamos a las salas del conocimiento Porque yo no sé jugar Yo jugué al Enter the Canyon hace un año Y poco más A ver qué pasa Acaba de salir el juego Hace dos días, ¿vale? Vale, más carriada Acércate a mí y pulsa X para hablar Vale, fantástico Muy difícil el tutorial Muy bien, qué bien interactúas Estás en las salas del conocimiento Toma, ponte el sombrero de aprendiz Empecemos ¡Luces! Gracias a la indemnitud Las armas arrepentidas Que disparan sin piedad Un arma que arrasa el tiempo y el espacio El arma esmorra se derrumba Para llegar a la salida A tiempo Debes ascender por la red Ascensores provisionales Del candelero Le he pedido a mi ayudante Que decore las salas del conocimiento Para que aparezcan Lo que será tu entorno Cuando llegues arriba Lo primero y más importante Que hay que dominar Es la voltereta A mi ayudante ¿Cómo has hecho eso? Creía que estabas volando Para ver volteretas pulsa B Genial Excelente Es suficiente A ver si me hice algo Si hago muchas Continuamos Vale Sí Eso que has hecho Ha sido como Una especie de voltereta Vertical Las leyendas hablan De una armazmorrista Que antaño ascendió Al dar una voltereta De ahí el nombre Voltereta ascendente Nunca nadie había podido hacerlo Hasta ahora ¿Puedes hacerlo otra vez? Es un descubrimiento alucinante El saltar ¿Sabes? Hazlo otra vez Pero esta vez Intenta llegar lo más alto que puedas Por calibre Menú altura Has subido el precipicio ¿Ahora cómo vas a bajar? Pues así Eso que has hecho Ha sido algo como Una voltereta descendente Vamos a ver No me cuentes tonterías Excelente Hola otra vez Volteretas Que sí, que sí Si quieres sobrevivir Debes calcular tus volteretas Para que las balas te pasen de largo Mientras estás en el aire Vale ¿Listos? Vale Fantástico Dame algo más difícil Compañero Una más Tuve que haber pasado el tutorial Vale Vendrán de arriba ¿Y las de arriba Cómo se esquivan? He pasado el tutorial Y no me he enterado Vale Genial Las balas vendrán de abajo Practica mi técnica La voltereta ascendente Y atraviesa las balas O sea, puedo Vale Es lo mismo Pero ahora En verticalidad ¿Quieres volver a probar? Eh Ya lo domino Sigamos Vale, ya casi hemos terminado Ya casi siempre una voltereta bien calculada Ya mantendrá a salvo En la arma es morra Hay muchísimas balas Y las balas Como la vida Vienen rápido A veces puede ser demasiado Y puede que no haya una forma obvia De dar volteretas Para evitar el daño En estas situaciones Por comunes Debes dominar el fogueo Esto Vale, esto es típico de Del enter de ganja En los fogueos Coge el fogueo Gracias ¿Con qué botón se usaban? Vale, la del griega Ok Dale, dale, dale Dale, loquete Coño El momento que estabas esperando Disparar, ¿no? Por favor Las armas disparan Dice Mi arma favorita Pistola de guisantes Cuando salgas de la mazmorra La hechicera bendecirá tu arma Un arma bendecida Cambiará su forma de actividad Cada pocos segundos Calibre es una actividad Que recompensa el tiroteo Con habilidad Y esquivar con arte Al mostrar la habilidad en combate Te ganarás el favor de calibre Que podrá recompensarte Augmentando tu potencia de fuego Básicamente Cuando mayor sea tu combo Más probabilidades tendrá tu arma De adoptar de alguna forma poderosa Ahora me voy a enterar el papel de Vale, perfecto Entiendo Cuanto más combes Mejor recompensas Compensate Dan Bueno, y como disparo Tienes una mente asesina No tienes conciencia Ni se me ocurra Dispararte Dispararme a mí es inútil Soy un fantasma Y tus balas me temen Vale, ya Ya me puedo ir Bien Los intentes de la mazmorra Son mucho más peligrosos Que mi ayudante No sería un buen tutorial Si no te prepararás mejor Para los peligros que te vas a encontrar Es la hora de tu lección final Vas a despertarte a mí en combate No tengas piedad Nadie no sé cuánto Las balas Bla, bla, bla Hostia Disparar es difícil, eh O sea, apuntar Quiero decir Vale Disparar es difícil Porque en el Entretemange normal Simplemente movías el stick derecho Y disparabas Ahora tienes que moverlo Y pulsar el R1 Eres intocable Eres intocable No tengo nada más que enseñarte Superar mi prueba es un gran Logro es bloqueado Superar mi prueba Un gran logro Pues ya está Hemos acabado Nada, pues adiós Gracias Hasta pronto Vale, pues venga Vamos a echar una runcita Estoy preparado, eh Seguramente muramos pronto Tío, que ya estoy preparado Dejadme pasar Ya superé el tatuaje de ser Manuel Ahora ya puedes Salir del alma, morra Vale, por lo que veo Hay más cositas Que habrá que ir desbloqueando ¡Hostia! Como su... Ah, vale Venga A ver qué tal se nos da este juego, eh A mí el enter de caño Se me da bastante mal Es decir ¡Hostias! Calibre Armas burrista Por el poder de Calibre El grande y terrible Insondable amo Esta recámara y la siguiente Que explora el propio vacío Y desgarra el velo Yo Bendigo Tu Armas ¡Chispas! Debería cambiar cada pocos segundos Calibre toca el poder A quienes lo merecen La proeza que demuestras en combate Podría determinar la efectividad De tu arma Buena suerte Vale Tu, tu, tu Vale, el combo lo que hace es Va aumentando Espérate Espero que no Tú, que me da un arma nueva Apuntar es dificilísimo, tío Gente, me cuesta mogollón apuntar ¿Eh? ¡Magnum! ¡Uh! Espera, va a coger las cosas Hostia, me cuesta mogollón apuntar No sabéis cuánto Qué guapa esta, ¿no? ¡Les congela! ¿El sombrero? Vale ¡Muerr piso! ¿Esto qué es? ¿Un boss? Por cierto, el juego está muy barato ahora Está creo que a ocho pavos O algo así Qué poco de grasa esta arma, ¿no? ¡Guay! ¿Esto qué es? ¡Hostia! Esta arma está tocha ¡Uh! Con esta punto, fantástico, ¿eh? Un cofre ¿Qué me das? ¡Uh! ¿Qué es esto? Anillo de protección tacaña Ayúdalo fiscalmente ¿Cómo? ¿No hay una forma de ver mis objetos? No me ha quedado claro, ¿eh? Seguimos subiendo ¡Qué guapo! ¡Está guapo! Rifle láser Vale, pero ahora es sencillo, ¿no? Los enemigos son sencillos ¡Hostias! Esta arma está full of me Revolveador Tengo un combo brutal ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡El combo, gente! ¡No! ¡Mi combo! ¿Qué arma es esta? Es que no, no Yo no me sé las armas del... Del... Del gan... ¡Uf! Su majestad El canciller Sapito de poder ¡Coño! ¡Hostias! ¡Qué difícil es esquivar este tío! Ah, bueno Tampoco tan difícil ¿Cuánta vida tienes? Tiene mucha vida este pavo Oh, le ha cagado He metido un dodge ahí Malísimo Esta arma la recuerdo ¡Uh! ¡Oh, hola! Superman Me ha reventado Bueno, es mi primera parte ¿Qué es esto? Deo de gatillo de liche Aumenta la velocidad de disparo ¡Qué la rata! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Eh! ¡Hola! La arma azmorra se viene abajo Sé que hemos tenido ciertas diferencias De nada en el pasado Pero en los últimos momentos De la mazmorra Podríamos colaborar, ¿vale? Para demostrar que voy en serio Tengo un regalo ¿Ves esa llave de ahí? Abre algo chulo Y es para ti ¡Venga, cójala! Nada de trucos ¿Qué es esa llave? Llave de la rata ¿Qué abrirá? Usa esa llave con cabeza El tendero ¿Qué tal? Soy bello Y esta es mi tienda Una institución de la mazmorra Aprovecha mi género Y mis buenos precios Y consigue provechosas ventajas Para tratar de salir de la mazmorra Tengo que cruzar En todas las recámaras De la mazmorra Así que estoy contigo Siempre que me necesites Usa las nuevas máquinas de kiosco Para comprar armas y objetos La bolsa de morones No se acaba Mi tienda Durará poco aquí Mi gato es elote Y yo nos mudaremos Cuando el último Más armas morristas Se haya ido No lo voy a la última vez ¿Eh? Así que cabrieta Cuando dispar No robes nada ¿Qué es esto? A ver Ah, pudo comprar Medio corazón Medio corazón Una armadura Piedra de gun Piedra de gun rosa 140 Esto no sé qué es Ídolo bala Voy a comprar Lo que me gustaría saber ¿Qué es lo que estoy comprando? Ah, mira Tío de gatillo de licha Aumenta la velocidad de disparo Presionador Salud aumentada Lleva la rata Como vuela Se mantiene el combo Lo tengo en tres Está muy bajito ¿Veis? Que está Se va como llenando Me caí Te puedes caer Hombre, tiene sentido ¿No? El poder caerte Hostias ¿Qué les pasa? Me he vuelto a caer No se puede romper eso Ah, que puedo moverlo yo Mostias Que lo puedo mover yo Mierda Buah, tío Está muy complicado esto Ah, vale Tengo que esquivar Los estos de hielo Hostias Me están reventando Por todos lados Me he vuelto a caer Tío, soy malísimo Vale Ahí va Casi me caigo otra vez Eh, abre la celda Por favor Fuga Uno de catorce Avance de logros Eh, lo has conseguido Por fin Gracias de nuevo Supongo Incluso con esos Brasacos que tiene Wey no puede romper Los barrotes Causar daños A la mazmorra Ya te vale Wey Dale, gracias Anda Gracias por liberarnos De esta prisión Esta prisión física Al menos Cuánto drama Ay, cuánto drama Cuánto drama En fin Como ya sabrás Este sitio se viene abajo Tanto matar Tiene sus consecuencias Por eso ser Estamos reubicando El departamento De adquisiciones De la mazmorra Abajo del todo Se nos ocurrió Que podríamos ayudar A quien se hubiera quedado Aquí atrapado Nos encontrarás En la bajobrecha Espero que para entonces Haya solucionado esto Gracias de nuevo Sí, gracias Buah, pues voy a palmar Me queda en medio corazón Hasta luego Me queda en medio corazón Esa fase está muy Uh, esto es muy complicado Lol, pero El plátano Este está OP, ¿no? Vale, al menos Me queda claro Que lo que hay que hacer Aquí es esquivar Los hielos Vale, hay que esquivar Esos hielos Ok No Mierda Tenía que moverme hacia la izquierda Ay, es muy complicado Tío Muerto No has logrado Salir a la mazmorra Puntuación Bonus 1 Reinicio rápido Volver a la brecha Vamos a volver a la brecha Hostia, que difícil Es que hay que tener en cuenta Muchísimas cosas Porque no solo aparecen Enemigos arriba Sino aparecen flotando Aparecen debajo Aparecen en el En el ascensor Y hay Hay trampas en el escenario Que hay que esquivarlas Moviendo el ascensor Joder Hola, piloto ¿Te acuerdas de mí? Soy Taylor El calde Joder, macho No sé cómo pronunciarlo ¿Caldelero? Fabrico los ascensores Este lugar no va a durar Para salir de aquí Si perder tiempo He creado una red de ascensores Que te ayudarán a irte De la mazmorra Lo más rápido posible Como el sistema Tiene que funcionar En colaboración con todos He diseñado una ruta Para salir de la mazmorra Especialmente pensada Para cada mazmorrista Eso significa que cada mazmorrista Se crea una ruta distinta Con diferentes ascensores Igual hay algún Solapamiento En concreto El primer ascensor Es el mismo para todos vosotros Pero casi todos los demás Serán diferentes Curioso Hola Me preguntaba si podríamos charlar Hola ¿Te lo pasas bien saliendo De la mazmorra? Sí, me mola Qué bien Qué pasada Te lo agradezco mucho Eres la bomba Estoy viendo a ver Si hago subir los ascensores Voy a fabricar uno a vapor Pero tendré que Trastear un poco En la caja de fusibles Para ayudarte A salir de la mazmorra A veces paso las conversaciones Sin querer Vale, aquí no hay nada Aquí no hay nada La gente que rescaté ¿Dónde están? Aquí no hay nada Me imagino que aquí vendrán NPCs, ¿no? ¿Y los que rescaté? Ah, aquí, ¿no? La tienda Ok Bueno, ya no estamos entre rejas Y no gracias a Wade ¿Pero qué vas a esperar De un robot construido Por una herrera? Eso es para otros profesionales Mi criatura forjó Una aleación de almas Y hueso En fin Te damos la bienvenida Al nuevo enclave Del departamento de adquisiciones De la mazmorra Mira, mi ayudante robot Y yo hacemos pedidos En nombre de cuestiones clientes De nuestros clientes De armas y objetos De toda la galaxia A cambio de créditos De la hegemonía Cuando nos llegan Los ponemos en una rampa especial Y van a algún lugar De la mazmorra Para que cualquier El almazmorrista Los encuentre Y utilice Es como hacer un donativo En la conservación Del stock del almazmorra Y la longevidad De tus camaradas Almazmorristas En fin Usa el kiosco Para hacer tus pedidos Ah, mira Los créditos Esto es para que aparezcan Valas rebotadoras Van a comprar eso Muy buenas compras Colmena Así que Aquí hay muchísimos objetos Que los que Erais fans Fanáticos De Enter the Gungeon Y la habéis tirado Horas y horas Pues os lo sabréis Yo como no No me sé Ni la mitad De los objetos Del juego Oye, pero ¿Tú quién eres? Aquí estamos Es un adivino Has que intentar cambiar Tu pasaje Me ha puesto en peligro El futuro Cuento más viejo Que viajar Cambiar de personaje Soldado ¿Qué más me cuentas? Nada Nada Pues lo voy a dejar aquí Gente Porque tengo que comer ¿Vale? Se me hace un pelín tarde Una run ¿Queréis serie de esto? Decídmelo, ¿vale? Dejadme un buen like Para yo saber que os gusta Parece un juegazo Pero yo creo que me va a costar mucho adaptarme No soy muy fan de los Bullet Hell Básicamente porque soy un negado Soy malísimo Pero oye Yo creo que un par de capitulitos Para ver un poquito más del juego Y a ver si os gusta Se pueden hacer Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chao